Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Juan y hoy vamos a hablar del nuevo Toyota Land Cruiser Prado 2025 para Colombia Pues esta vez llega en versiones diesel, algo que el público colombiano pedía desde que se había presentado únicamente con motores a gasolina Recordemos que está sustentado sobre la plataforma GAF y viene importado desde Japón Este SUV incorpora el motor turbodiesel Camon Ray de 2.8 litros e inyección directa que genera 201 caballos de potencia y 500 Nm de torque Acoplado a una transmisión automática secuencial de 8 velocidades con función Keep Down para una mayor potencia Unida a una transmisión o mejor a una tracción 4WD full time que incluye bajo y modos 4H y 4L Asimismo el diferencial central cuenta con bloqueo manual y deslizamiento limitado torsen Ok, entremos un poco más en detalle que nos trae en cuanto a aspecto técnico se refiere este Land Cruiser Prado versión diesel Pues el diferencial trasero está disponible con bloqueo manual solamente en la versión WX Mientras el deslizamiento limitado torsen en el VX que es el tope de gama Sin embargo, desde el modelo WX suma selector multiterreno con 6 modos Auto, Tierra, Arena, Lodo, Nieve y Roca Ahora, desde el modelo TXL hay 3 modos de conducción Eco, Normal y Sports Y la variante VX adiciona Comfort, Sport+, y Custom A esto se suma dirección electroasistida, frenos de iscos ventilados en las 4 ruedas apoyados con ABS y EBD Al igual, la suspensión delantera es independiente de doble horquilla y atrás es de tipo multilink con 4 enlaces En ambos ejes ofrece resortes helicoidales y amortiguadores telescópicos Además de barra estabilizadora con desconexión para la delantera en el modelo WX Mientras que en el VX adiciona suspensión variable adaptativa Veamos que trae y que nos ofrece cada una de las versiones del Toyota Land Cruiser Prado Diesel para Colombia En total son 4 TX, TXL, WX y VX Iniciamos con TX En el exterior viene con luces DRL, luces principales y luces traseras Completamente en LED, iluminación con nivelación automático Espejos retrovisores con ajustes eléctricos, abatibles, desempañador y luz direccional Rines de aluminio de 18 pulgadas y estribos laterales en negro En el interior ofrece asientos en tela, volante con ajuste en altura y profundidad Sistema de audio con 6 parlantes Centro de multimedia con pantalla táctil de 8 pulgadas Conectividad a Android Auto y Apple CarPlay por cable Aire acondicionado automático bisona Aire acondicionado para la segunda fila de asientos Cuadro de instrumentos digital de 7 pulgadas 8 airbags, 2 frontales, 2 laterales delanteros 2 de cortina, 2 de rodilla delanteros Asistente de frenado, control de tracción, control de estabilidad Asistente de arranque en pendiente Control de balanceo de trailer Monitor de presión de llantas e inmovilizador de motor La variante TXL adiciona luces exploradoras en LED Sensor de luces, zoom roof Puerta trasera con apertura y cierre eléctrico Rieles de techo, spoiler trasero color carrocería Asientos en cuero negro micro perforado Asiento del conductor con ajuste eléctrico Calefacción y ventilación Volante en cuero negro Espejo interior electrocrómico Pantalla multimedia táctil de 12,3 pulgadas Conexión HDMI Android Auto y Apple CarPlay inalámbrico Cargador inalámbrico para celulares Control crucero Selector de modos de conducción Control de descenso Control de arrastre Cámara de reversa Y alarma antirrobo WX adiciona espejos exteriores con memoria y luz de bienvenida Sensor de lluvia Techo panorámico Bumper trasero con tiro de arrastre Spoiler trasero negro Rines de 18 pulgadas en gris mate Asientos del conductor y pasajero con ajuste eléctrico El primero con memorias de posición Segunda fila de asientos con calefacción y ventilación Tercera fila de asientos con ajuste eléctrico Volante ajustable eléctricamente Espejo interior con cámara de reversa y electrocrómico Sonido JBL de 14 de parlantes Pantalla de instrumentos digital de 12,3 pulgadas Giro display Cámara de 360 grados Sensores de parqueo adelante y atrás Frenado autónomo de parqueo Sensor de intrusión Sensor de inclinación Monitor de punto ciego Alerta de tráfico cruzado trasero Control crucero adaptativo Sistema de precolisión con detección de vehículos Peatones, ciclistas y motociclistas Asistencia de trazado de línea Alerta de salida de carril desde 50 km por hora Y sistema de luces altas adaptativas desde 15 km por hora Finalmente la versión tope de gama BX Trae estribos laterales iluminados Rines de 20 pulgadas en negro brillante Y limpiador para cámara de reversa Por otro lado dependiendo de la versión Cambia un poco sus medidas Por ejemplo el modelo TX Trae una longitud de 4,93 metros 1,94 de ancho 1,93 de altura Y una distancia entre ejes de 2,98 o mejor 2,85 metros Mientras que la altura del suelo es de 20,5 centímetros Ángulo de entrada de 31 grados Y de salida de 17 grados En cambio TXL aumenta el ancho de carrocería A 1,98 metros Y BX la altura es de 1,94 metros Altura del suelo de 21,5 centímetros Y ángulo de entrada de 32 grados Por último con la llegada de esta nueva variante al país Veamos a qué precios se encuentran disponibles en nuestro mercado No sin antes recordar los otros modelos a gasolina En total son 7 versiones del Toyota Land Cruiser Prado disponible para Colombia 3 a gasolina y 4 diésel Iniciamos con los precios de las variantes a gasolina TX 2.4 litros turbo 299 millones TXL 2.4 litros turbo 375 millones 900 mil Y Fit Edition 2.4 litros turbo 384 millones 500 mil pesos Mientras tanto en los modelos diésel TX 2.8 litros turbo Cuesta 329 millones TXL 2.8 litros turbo 395 millones 900 mil WX 2.8 litros turbo 499 millones 900 mil Y BX 2.8 litros turbo 509 millones 900 mil pesos ¿Qué opinan sobre este Toyota Land Cruiser Prado para Colombia? ¿Creen que debió llegar una versión híbrida? ¿Con estos precios demuestra que Toyota está sobrevalorado? Suscríbete si te ha gustado este video Sígueme en Facebook y TikTok como Autospasión Total Muchas gracias por verme Hasta la próxima